Vamos entonces con el track titulado Experiencias de Inteligencia Artificial con Datos en Salud. Tenemos a dos oradores en este caso. Vamos a empezar con la presentación de Federico Matorra. Fede, cuando quieras puedes ir compartiendo pantalla, yo mientras te presento. Él es médico de la Universidad Nacional de La Rioja y doctorado de la UBA. Es especialista en farmacología, graduado también en la UBA y actualmente está haciendo la maestría en informática en salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Te cedo la palabra, Federico. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve la presentación ahí, Candelaria? Sí, sí, se ve perfecto. Excelente. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar este trabajo y estuvimos en intercambio de mensajes. Me gustaría comentarle a las personas que están del otro lado que si bien esta presentación no va a ser 100% médica, nosotros partimos de la más bueno de que yo soy médico y que quizás la precuela de esta competencia fue un trabajo que presentamos en la Jornada del Hospital Italiano, donde utilizábamos procesamiento del lenguaje natural para obtener datos de reportes en oncología, tanto entidades nombradas como clasificación de texto. Así que un poco fueron esas herramientas las que les voy a mostrar que utilizamos en esta competencia. Me gustaría agradecer también al coautor de trabajo, que es el ingeniero Diego Passadore, que es el director de Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, que es donde me encuentro trabajando hoy, si bien estoy de manera remota porque estoy en la provincia de Los Rios. Entonces, bueno, un poco lo que dijo Cande, nosotros en Fundación como médico y ahora, bueno, haciendo un par de cosas de programación, sobre todo algunas cosas en Python, Ruby on Rails, algo de investigación y lo que aparece, la idea es un poco generar ese diálogo a veces entre médicos, ingenieros, informáticos, que cuesta bastante. Así que es puntualmente mi trabajo hoy. Entonces, para los que no, para los que nos conocen, ¿qué es Kegel? Kegel es una plataforma, les voy a leer un par de tópicos que tiene la plataforma, pero básicamente contarles que no estoy esponsorado por Kegel, sino simplemente me parece una herramienta fantástica de aprendizaje, o por lo menos yo lo viví de esa forma, y es una plataforma donde se puede aprender mucho de ciencia de datos, de procesamiento de datos a nivel de modelos, tanto de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, así que me pareció muy buena idea poder mostrarles cuál fue nuestra experiencia. Entonces, es una plataforma de datos, tiene más de un millón de usuarios, hay estudiantes, programadores avanzados que aprenden y crecen en el campo de la ciencia de datos, y en lo que es aprendizaje automático. Hay usuarios de varios dominios, estadísticos, científicos de datos, personas que realizan aprendizaje automático, videojuegos, etcétera, la verdad que en ese es un contexto bastante interesante. Es online, y lo interesante que es donde nosotros participamos es que se comunica con diferentes organizaciones y generan competencias para resolver determinados topios que pueda tener esa organización en particular. Estas soluciones o las soluciones más importantes, dependiendo de la competencia, pueden tener un premio monetario y a veces el premio asciende a varios miles de dólares, con lo cual a veces resulta bastante interesante. Ese proceso de aprendizaje, de chequear cómo estoy aprendiendo y la posibilidad de ganar un premio. En ese contexto, nosotros encontramos esta iniciativa de Colerish, que, bueno, Colerish es una organización sin fines de lucro, y que sobre todo lo que estaban buscando ellos era poder revisar en publicaciones científicas qué cantidad de citas de Dataset producían, y sobre todo Dataset que tengan que ver con organizaciones gubernamentales. O sea, la idea era poder chequear, bueno, está bien, los organismos nacionales invierten en la producción de Dataset, como por ejemplo un Dataset, la base de datos de COVID-19, y poder revisar en las publicaciones científicas cuánto eso se ve expresado en las publicaciones científicas, y poder hacer un contador de eso, y poder mostrarlo en la página web. Entonces, bueno, en marzo inició esta competencia, donde el desafío era encontrar Dataset en publicaciones científicas. Habían más de 2.000 científicos de todo el mundo, eran más de 19.000 publicaciones las que había que revisar para encontrar estos Datasets, y bueno, allá fuimos. Idea de Diego. Bueno, esta imagen se las muestro porque fue cuando estuvimos dentro del podio de ganadores, les quiero aclarar que en realidad no obtuvimos el primer lugar, obtuvimos el sexto lugar, el podio era hasta el número 7. Cuando presentamos a Coleridge, nuestra solución era mostrarles de que, bueno, de que Diego está en Buenos Aires, de que yo estoy en La Rioja, de cuáles eran las diferencias geográficas que nos separaban. Acá está un poquito el Talampaya, y bueno, nuestra fiesta de la Chaya. Y le pusimos un equipo, porque como éramos un equipo, le pusimos Caminitos Team. En ese momento, quizás ellos no lo entendieron mucho, pero les cuento a ustedes, el tango Caminito, que si bien se referencia a Buenos Aires, es un tango que se creó en La Rioja, en un pueblito que se llama Olta. Si escuchan la letra, al que no me crea, en un momento dice Caminito Cubierto de Cardos. He visto pocos cardos en Buenos Aires, varios en La Rioja, así que, bueno, un poco de historia, ¿no? Entonces, adentrándonos un poco a la competencia, la idea era, dentro de las publicaciones científicas, recordemos que una publicación científica puede tener aproximadamente más de 400 oraciones o sentencias, tranquilamente, bueno, reconocer en esas sentencias lo que correspondía a un dataset, como por ejemplo esto. Esto podría llegar a ser una forma larga de un dataset, esto podría ser una forma corta de un dataset, tipo acrónimo, de lo que no era un dataset, como por ejemplo esto, como por ejemplo FDA, como por ejemplo ANMAT, digamos. Era reconocer específicamente cuando eso era un set de datos que se había utilizado en la publicación. Lo que llevaba a una complejidad realmente importante, ¿no? Entonces, era definir la competencia de qué era un dataset, tanto con su forma larga como con su forma corta, respecto de qué no era un dataset, y cómo lo podíamos distinguir con procesamiento natural del lenguaje, fundamentalmente. Entonces, como para tener cierta idea de cómo funciona Kegel, ellos funcionan, digamos, se presentan computadoras, esto era una competencia de computadoras, donde tipo una Google Colab, uno va generando el código, y hay carpetas donde están los archivos que se pueden citar. En este caso eran 14.000 publicaciones que estaban en formato JSON, que eran las que citabas para hacer el análisis exploratorio de los datos. Había cuatro publicaciones test, que eran las que uno generaba la inferencia para después generar un archivo, que era el que se expone a la competencia para que se genere el score, había un CSV con los datos etiquetados. Recuerden que como teníamos una publicación, ellos nos mostraban primero cuáles eran datos positivos respecto de esa etiqueta. Y, bueno, este ejemplo del archivo submission que le dije, que tenía dos columnas. Una columna que era el ID del paper, y la otra que era cuál era tu predicción. O sea, cuántos sets de datos encontrabas dentro de ese paper. Acá simplemente mostrarles que, bueno, más o menos este era el formato de los datos, estos eran los identificadores. En este archivo train, ellos nos daban en la publicación el título, pero verdaderamente no vi que los utilizaran para nada. Pero también ponían, digamos, como las etiquetas, que eran estos dataset title, label, y bueno, y este dataset limpio era básicamente el que uno tenía que exponer cuando entregaba ese archivo submission. Y, bueno, este es un poquito del análisis más detallado de la cantidad de datos que había, de cuántos datos tuvimos que ir explorando. Si hacíamos como una nube de palabras respecto de qué encontrábamos en cada lugar, observen que hay palabras como Alzheimer, Disease, Neuroimage, y demás que aparecen como de manera muy frecuente, entonces había un desbalanceo de datos importantes que fue otro problema a resolver para nuestro análisis. Entonces, adentrado a la competencia, nosotros nos planteamos tres tópicos con Diego. Por un lado, mejorar las capacidades de detección para encontrar el conjunto de datos desconocidos. O sea, si bien ellos nos daban 130 datasets, más o menos, que eran lo que ellos habían encontrado, ellos decían, hay muchísimos más, encuéntrenlos. Generar una clasificación de texto para clasificar las sentencias que contienen o no un dataset, ya les explico un poquito más esto. Y usar entidades nombradas para identificar los datasets. Esos fueron como nuestros tres grandes tópicos. Y utilizamos una librería, Spaceyb2, que si los que la conocen es una librería de procesamiento natural del lenguaje, que tiene otras particularidades y que está en Python. Entonces, como para tener una idea de cómo fue el esquema de diseño, lo primero que hicimos fue preparar los datos. Javier recién remarcaba esta idea de cómo preparar los datos. Entrenamos los modelos, ya voy a ir en detalle en cada uno, y generamos la computadora de inferencia. Entonces, para preparar los datos, lo primero que tuvimos que decir fue cómo limpiar el texto. Hicimos una selección de sentencias con Spacey. Estas sentencias, le agregamos palabras parecidas a datasets, ya les muestro las diapositivas, y después detectamos abreviaciones. Entonces, para la limpieza del texto, para nosotros fue fundamental decidir con qué nos quedábamos. Acá la diferencia entre mayúsculas y minúsculas nos parecía importante, porque habitualmente cuando hablamos de organizaciones o cuando hablamos de datasets, habitualmente están capitalizados. Entonces, la primera palabra está en mayúscula, entonces nos quedamos con las mayúsculas, nos quedamos con los paréntesis y con las formas cortas, eliminamos corchetes y números adentro, y bueno, y todo lo que fuera doble punto, varios espacios y demás, también se eliminó en esta limpieza del texto. Utilizamos Spacey para agarrar todos los textos de la publicación y separarlos en sentencias, en esto lo hace bastante sencillo con modelos dentro de todo liviano, como es el modelo más pequeño de Spacey. Entonces, simplemente cuando uno llama a este modelo en el pi y le pasa diferente, un texto largo con sentencias, bueno, Spacey tiene la particularidad de dividir esto en sentencias y utiliza un, digamos, un script que no solamente es dividir los párrafos por puntos, sino tiene un modelo entrenado con un parseo que está bastante bien. Bien, lo otro que decidimos fue decir, bueno, si nosotros necesitamos conseguir datasets, nos dimos cuenta de que si buscábamos sinónimos de datasets dentro de la sentencia, nos podíamos quedar con sentencias positivas. Y bueno, más o menos algo parecido fue porque encontramos que las palabras datasets figuraban en sentencias donde, por ejemplo, acá hay un dataset y acá hay tres datasets adentro. Lo otro que hicimos fue utilizar un Abravision Detector, esto está en la librería SCI Spacey que es bastante interesante porque se utiliza para publicaciones científicas y sobre todo médicas que permite adentro del texto reconocer formas largas y acrónimos de palabras. Básicamente eso lo utilizamos nosotros con un macheo de strings que es un entity ruler que tiene Spacey para ver si lo que nosotros conocíamos que fueron los datos que ellos nos dieron como conocidos macheaban con lo que encontramos en el detector de abreviaciones. se utilizan en este detector de abreviación en el elemento doc.abreviation van a tener la forma corta y la forma larga de la abreviatura que fue lo que nosotros utilizamos después para chequear si esto era o no un dataset. Fíjense que acá el Abravision Detector funciona muy bien con estos dos datasets pero este dataset que está acá no lo marca y en realidad sería un dataset a reconocer. Eran todos los conflictos que nos íbamos encontrando. Una vez que logramos tener esta estructura y logramos conseguir estos datos necesitábamos entrenar los modelos. Sin duda que estos modelos no aparecieron de un día para otro fueron pruebas de error varias pruebas de error y esto fue verdaderamente un loop porque como nosotros etiquetábamos nuestros propios datos con bastantes dudas les diré una vez que etiquetábamos nuevos datos volvíamos a hacer este proceso de entrenar los modelos pero básicamente teníamos una selección manual de sentencias y después tres modelos entrenados dos modelos de clasificación de texto y un modelo de entidades nombradas y ya les comento que hace bien cada modelito. Entonces respecto del análisis manual esto fue leer aproximadamente unos 7000 artículos sin duda que primero lo pasamos por algunos algoritmos pero les puedo asegurar que estuve como 20 días leyendo leyendo sentencias y viendo si era un dataset o no y muchas veces googleando si lo era o no y bueno clasificábamos como positiva la sentencia o como negativa una vez que tuvimos estos datos entrenamos el primer modelo este modelo fue si se fijan tenía como 13000 positivas y 14000 negativas en realidad esto fue una selección entre manual y semiautomática pero este modelo textcat lo que hacía era clasificar sentencias Spacey le pasaba una sentencia y el modelo textcat lo que decía es esta sentencia tiene dataset adentro o no contiene un dataset adentro y esto nos pareció interesante porque ¿qué pasaba? si nosotros le dábamos al modelo de entidades nombradas que teníamos no le dábamos la sentencia y lo poníamos frente al texto infería de cualquier forma ahora si le elegíamos la sentencia y adentro le pedíamos que busque el contexto era diferente bueno se entrenó en base a una red neuronal convolucional la arquitectura que utilizamos fue un ensemble que es un back of word más la red neuronal y la verdad que anduvo bastante bien de nuevo entonces lo que hicimos con este modelo textcat ese fue decir bueno esta sentencia es positiva acá adentro busquemos con entidades nombradas esto es negativo descartemos nuestro modelo de entidades nombradas ya si fue un poquito más quizás colimado lo que buscábamos donde encontramos que en 1093 oraciones usamos 1013 positivas donde le marcamos específicamente cuál era el rango de ese dataset y utilizamos unas 80 negativas como para compensar que el modelo pueda reconocer que eventualmente no hay datasets en algunas sentencias y bueno si observan lo que reconoce en este caso nuestro modelo de Spacey en lo que serían las entidades reconoce este primer dataset reconoce una parte del segundo dataset y reconoce completamente el tercer entonces dentro de todo para lo que nosotros buscábamos en ese momento este modelo de entidades nombradas andaba bastante bien recuerden que teníamos sentencias con un dataset con ninguno con dos con tres a veces con cuatro entonces eso lo hacía un poquito complejo y por último nuestro modelo que fue un poco creo yo la estrella y lo que nos permitió ascender varios puestos ya les cuento cuánto fue este modelo de clasificación del dataset porque aún con la clasificación de sentencias y aún con las entidades nombradas nos encontramos que seguíamos teniendo un montón de falsos positivos y algo que no les dije es que dentro del score del jacar score que ellos proponían se penalizaba lo que era falso positivo entonces sumabas y restabas al mismo tiempo y a veces convenía sobreajustar sobre lo positivo real a dejarlo librado entonces este modelo lo que hizo fue tomar todas las entidades nombradas que nosotros tomábamos como positivas y de nuevo mediante un modelo ya de aprendizaje mientras este modelo de clasificación de texto lo que le dijimos fue bueno estos son datasets que utilizamos unos 1200 datasets estas son organizaciones como por ejemplo FDA y un montón de organizaciones más que nos encontrábamos y bueno que pueda el modelo supervisar con un rango de confianza que esto sea un dataset positivo y con eso llegamos a conseguir tomar una gran cantidad de set de datos positivos respecto de datos que eran más que nada organizaciones o diferentes tipos de entidades con nombre propio que no correspondían a un dataset entonces la última parte y la computadora que salió en sexto lugar hacía todo esto limpiaba el texto seleccionaba las sentencias la pasaba por los tres modelos y generaba esta inferencia final que en definitiva era un arreglo con todos los datasets que nosotros considerábamos positivos ¿cuál fue nuestra experiencia? bueno en lo que era la primera parte lo que fue limpieza del texto selección de sentencias y demás esto es un poquito la gráfica que muestra que muestra Kegel cuando ustedes mandan a escobrir una computadora ya que diga esta palabra exitoso les puedo asegurar que hay un hay un arduo trabajo para que eso suceda y los que si alguna vez hicieron algo en Kegel se van a dar cuenta de eso y bueno después hay un score privado y un score público el score privado es el que sirve para el premio el score público es un score que uno va teniendo como cierto feedback de lo que va haciendo durante la competencia entonces hasta acá nuestro score público estaba en 59.8 que era donde estaban absolutamente casi todos los competidores porque era simplemente matcho de string cuando le agregamos y me gustaría remarcar que en el primer caso obtuvimos el score público más alto que era algo raro entonces eso fue una de las cosas que nos yo la verdad que cuando terminé la competencia pensé que habíamos perdido nuestro clasificador de sentencias fíjense que el score privado que dio fue muy bajo pero el score público estaba dentro de lo que veníamos observando nuestro modelo de entidades nombradas mejoró un poquito pero seguíamos con un score público que quedaba en el mismo lugar y bueno la verdad es que la última computadora porque fue verdaderamente la última faltando 10 minutos a que termine la competencia que la elegí no sé por qué porque si me preguntan este score de 0.5 en el score público estaba aproximadamente cerca del puesto 150 o 200 bueno terminó en sexto lugar porque infirió bien en el score en el score privado así que bueno por último era me gustaría como contarles cuál fue nuestro caminito nuestra expectativa respecto a la competencia fue esta la realidad fue completamente diferente por un lado el primer tiempo me encontré tres semanas de bugueando errores de que me quedaba sin memoria de que el formato del archivo era el incorrecto bueno diferentes errores pero honestamente en cada uno de esos errores hay un aprendizaje bárbaro y una plataforma que contiene de personas que van compartiendo errores es muy interesante la dinámica una vez que logramos que la computadora computadora scoree que ya estábamos un poco contentos nos dimos cuenta que no había forma de aumentar nuestro score ahí hicimos un montón de cosas nerd le puedo asegurar que pasé por donde podía pasar o que me daba el conocimiento lo hicimos tuvimos como un momento de gloria cuando logramos saltar de la posición 350 a la 50 sobre todo con las entidades nombradas pero en ese momento empezamos a hacer lo mismo y bueno como dijo Albert Einstein era la definición de locura conseguir seguir haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes hasta que honestamente desde ese puesto donde cuando terminan la competencia creímos que no que no íbamos a llegar a buen resultado si encontramos que este modelo de clasificación de texto nos hizo pasar desde ahí hasta a ganar supuestamente pero cuando nos dieron el resultado y que bueno habíamos terminado en sexto lugar y que estábamos en premio monetario y todo nos pasaron todas las bases de lo que teníamos que presentar y les puedo asegurar que si la competencia fue difícil presentar absolutamente toda la documentación que pedían desde no sé las computadoras modelos mínimos bueno fueron un montón de cosas a concretar que bueno al final lo terminamos haciendo con Diego Diego fue fundamental para eso y llegamos al sexto lugar así que bueno espero que les sirva la experiencia y muchas gracias muchas gracias Federico tremenda historia la verdad muy entretenida la presentación también muy interesante te paso algunas preguntas que hay en el chat por un lado Samuel nos pregunta si el Spacey lo usaron todo en inglés o si había información en otros idiomas y también pregunta qué hicieron de diferente los primeros puestos de la competencia si pudieron ver qué método aplicaron que les permitieron estar primeros bien respondo la primera Spacey tiene todo un modelo en español y modelos en español la verdad que muy interesantes para utilizar es más el trabajo que nosotros presentamos en oncología en reportes de oncología estaban en español con lo cual tanto las formas cortas como la forma larga de Spacey en español funciona muy bien para bueno después empezar a tunearlas con lo que nosotros necesitamos encontrar con lo cual sí los invito a que revisen la parte en español de Spacey porque la verdad que es muy interesante hoy está la versión 3 incluso que hasta incluye Transformers nosotros en ese momento yo la verdad que manejaba poco de Transformers y bueno esta competencia también fue una invitación a empezar a entenderlos y respecto de los primeros puestos el otro día veía la presentación de uno de los chicos que estuvo primero y que me encargué de seguirlo en cada una de las publicaciones que hacía porque primero era muy interesante cómo lo pensaba y las cosas que planteaba se van planteando discusiones en la plataforma y él hizo algo similar en un punto y bastante diferente en otro él en realidad se dio cuenta que cuando analizaba el contexto cada vez que él generaba modelos que analizaban todo el contexto de la publicación como con Transformers y demás el score le iba en picada para abajo entonces su solución fue bastante bastante obvia cuando la miro ahora pero muy inteligente en ese momento que dijo bueno yo lo que voy a hacer va a ser traerme todos los nombres propios o sea todo lo que eran organizaciones data sets y demás que lo hizo con un algo parecido a lo que utilizamos nosotros el abbreviation detector nada más que él hizo como un matcheo más específico y con todo ese pool de datos entrenó un modelo de Transformers donde simplemente le decía bueno esto es un data set esto no es un data set y se quedó únicamente con las formas largas no no le importaron las formas cortas que nosotros ahí jugamos un poquito más y la verdad que escogió muy bien y bueno creo que salió segundo él pierde estuvo primero casi toda la competencia y salió segundo y en el privado le cae claro y después hubo un chico de Rusia que lo único que hizo fue matcheo de string no entrenó ningún modelo no hizo nada entendió más o menos por dónde venía y con un matcheo de string le fue bárbaro a ver a la gente de Coleridge le servía porque lo que ellos estaban buscando era de qué manera podían optimizar el trabajo que habían hecho claro claro y una última pregunta para cerrar consulta también Samuel en el contexto de una persona que decía aprender sobre esto ¿con qué periodicidad recomendarías que participe en las competencias de Kegel? y eso depende de cada uno a ver estamos lejos con Diego de ser expertos en Kegel era la primera competencia que hacíamos y ganamos fue una cosa que cuando hablábamos con organizadores muchos no lo podían creer yo lo que encontré en la plataforma es que hay un montón de cursitos que van introduciendo a la persona que está aprendiendo y la verdad que como no hay ningún tipo de penalización ni mucho menos yo los la verdad que los estimularía para que se metan para que lean para que jueguen un poco las discusiones son fantásticas hay gente que simplemente se dedica a explicarle a las personas que somos principiantes porque la verdad me considero en ese lugar así que yo jugaría lo tomé como un juego y creo que sería mi invitación claro no hay nada que perder digamos más que mucho tiempo de abriendo pero sí después te vas enganchando y cuando generas un puntaje que está más o menos bueno y que puede ser competitivo y después está la otra cuestión una cosa son las herramientas y otra cosa es la cabeza o la estrategia que uno le pueda poner a las herramientas nosotros con piedritas y palitos construimos una casa y había personas que manejaban datos que eran fantásticas cosas re complejas claro bueno muchas gracias Federico te invito que capaz siguen cayendo algunas preguntas en el chat que las respondas ahí por ese medio y en honor al tiempo pasamos al siguiente orador el doctor Williams Bucret Williams te invito a que vayas compartiendo presentación yo mientras te voy a ir introduciendo un saludo un saludo Gracias por ver el video.